bueno si ustedes lo juegan así a lo mejor parecen parecen humoristas pero bueno este documental son la gente de la ley la gente de la ley la gente de la ley déjame ponerlo pancita yo te guardo en la ley ni ya le hubieran dicho que estaba bajado pero de hecho te guarde los dos camisas raya normal bueno ustedes saben de qué va esto lo que estamos haciendo es contar la vida la vida que han tenido primero en la escuela a quien recuerden de la escuela bueno hace unos minutos atrás estaba hablando de la y miranda de romero un grato recuerdo que él era amigo mío era gimnasta igual que yo en aquel tiempo éramos muy muchachos 14 15 años más o menos y eso como tú eras sido bueno si más o menos así no crecí mucho verdad y era mi amigo y lo recuerdo mucho también a juan de dios maturral alegre juan de dios maturral alegre cuando yo fuera también un buen amigo raúl nos encontramos aquí también puedo decir los mejores años de la de la vida de un ser humano si alguien puede pedir un deseo de pasar buenos años en alguna parte lo mejor los pasamos ahí no sé si alguien puede decir lo contrario yo estoy felizmente de haber pasado esos años de mi vida en ese lugar muy complacido no tenía no tendría nada que objetar todo era bueno inclusive las cosas malas que hacíamos eran buenas bueno yo sé que tu vida ha sido complicada tú saliste de la lenin ajá y cómo fue tu vida de la lenin fui para lo que le decían la quinta de los molinos porque elegí agronomía con blanco como ante dios cuando yo estaba conmigo él estaba con un sexo también ese y también es el sexo mar que si elegimos agronomía sí y los primeros dos años lo tuvimos ahí en la quinta de los molinos y bueno después no sé la vida me dio otro vuelco y decir tuve otras decisiones y hasta aquí estoy desde el año 87 aquí hasta aquí no pero no te lo saltes no a ver no pero yo sé que tú estás haciéndolo por respeto a mí pero yo quiero que la gente la lenin pues simplemente cada uno de su vida y es nada y eso no creo que es ofensivo para nadie ni nada tú tú en cuba el nada me había envuelto en una salida ilegal y propaganda subversiva y cumplí una prisión fueron cinco y tres y aquí estoy hace muchos años estoy aquí pero nada me siento muy feliz de todo lo que me ha pasado inclusive de eso también porque si no hubiese tenido conocimiento si no hubiese tenido el background de lo que anterior aprendí no hubiese podido sobrevivir incluso en la prisión en cuba y no hubiese podido sobrevivir aquí hoy en día tengo mi propio negocio me hice lo que se llama aquí m mcsc que es microsoft certified software engineering y microsoft certified software administrativo pero todo por el background todo por el background por la el respaldo que tenía ahí mismo porque había un centro de cálculo y todo ahí todo no hubiese podido hacer haber hecho nada aquí todo por ese respaldo bueno vamos para raúl a ver di el nombre completo para la gente que no se acuerde raúl romero de la capital de cuba de güine ahí fui para el en el 72 y directo para el en con blay mil porque creo que blay mil primero fue para evento porque los dos eran del campo los dos eran de güine el campo los dos eran del campo como dijo la muchacha los plátanos grandes entonces bueno ya saben todo todo ahí en la escuela que una de las cosas que siempre hablo y a mis hijos aquí que tengo dos le recalco lo que aprendí no solamente lo de la escuela sino lo que uno aprendió allí que creo que todos los que estamos aquí estamos agradecidos de lo que aprendimos porque aprendimos mucho el estar fuera de la familia también nos ayudó a estar aquí fuera de la familia y bueno salí de la ley a estudiar cuando estaba allá en segundo año veterinario vino lo de mariel y me fui a apuntar te saben de eso que uno va te apuntaste como él como esto pero no lo practicaste no lo practicaste nada nada lejos de la realidad lo vieron nada lejos de la realidad todavía le queda aquí hay un pegamento que se llama crazy glu lo vieron como se vea entonces no me dejaron salir y me botaron de la universidad y me van a mandar para angola bueno logré salir de cuba en el 81 para españa directamente y en el 82 vine para acá para eeuu y bueno quedé aquí luchando y gracias a todas esas cosas que digo que uno aprendió hace dos años tengo mi empresa propia también de diseño auto de tres ruedas estamos fabricando uruguay y luchando en eso no y agradecido de poderme reunir cada vez que tengamos una oportunidad entre la gente la lenin para recordar y dar gracias por aquellos momentos por la verdad que a mis hijos aquí les digo que ya quisieran ellos vivir aquellos momentos todavía no he visto uno de la lenin que se queje de yo pensé que iba a hablar de mí bueno hasta perdí la virginidad y lloraba arriba de la cabeza así que bueno bueno hoy para ti ahora no pero usted no ha acabado a ver a todo el mundo pero a todo el mundo a todo el mundo a ver a todo el mundo le pregunto hay algo o sea le quieren mandar algún mensaje a alguien a cuba a alguien que recuerden de la escuela en especial bueno si esto si esto pudiera oírlo o verlo o escucharlo lo que sea a vladimir hernández romero mi amigo todavía hermano te tengo aquí y quisiera en algún momento de la vida poder abrazarte no te he mandado email porque no ha querido yo tú sabes de ninguna manera ocasionarte problemas hoy a mí no me importa porque yo estoy en un país libre no quisiera decirlo de esa manera pero a mí no me interesa no te lo he hecho por eso por eso solamente por ese pequeño detalle hermano mío si puedes comunicarte conmigo mis brazos están abiertos te sigo queriendo igual que siempre no no importa cadenas nada romperlo todo yo soy tu hermano igual que siempre salte el closet bueno y tú y tú alguien que recuerde en especial el romero igual que yo aunque él es prieto y es más blanco te recuerdo aquí con la hermana tuya hablado hace mucho tiempo estoy buscando un amigo fuerte que tenía allá en la lene que era jose luis socatreto que era de guanau y más nunca he podido hablar con él no sé si jose luis y soca me está oyendo por algún lado y se comunica para acá y cosme también que fue a estudiar veterinaria conmigo el negrito conmigo conmigo ya tú sabes si te puedes comunicar suéltate para acá que te queremos y seguimos siendo amigos que estamos lejos